Hola a todos, hoy voy a hacer un Arreglate conmigo edición Leaf Week que para las que no saben es un Lima Fashion Week Este fue el look que usé para el segundo día Para el peinado tenía claro que quería usar una cola y tenía ya el pelo ondulado desde la mañana entonces simplemente me hice un batido o un B que es cuando peinas hacia atrás para dar más volumen Luego me puse bastante hairspray y me amarré el pelo en una cola Pasando el maquillaje empecé usando un primer para la cara Luego me puse base líquida Estas dos bases que usé son buenísimas Continúe con corrector para las ojeras y algunas imperfecciones Y luego empecé con las sombras Estoy usando estas sombras de MAC Puse un color más claro en el centro del párpado y puse uno más oscuro en la cuenca para dar profundidad También delineé mis ojos con la sombra oscura Luego rellené un poco mis cejas Delineé mis ojos Me puse máscara de pestañas Y listo, así quedan los ojos Para la boca quería usar un color guinda así que usé el Diva de MAC que es uno de mis favoritos y como ven ya se me está acabando Y listo, así termina el maquillaje Para el outfit me vestí completamente de noé Bernacelli El vestido, la cartera y los sacos también son de él Y listo, este es el look final Bueno, les cuento que al final decidí no usar estos aretes porque ya me parecieron mucho Así que los cambié por perlitas Pero el video ya lo había filmado Así que nada, espero que les haya gustado este Arreglate conmigo y nos vemos en el video del viernes